¿Qué es el lugar? ¿Dú va? ¿No? ¿Qué es el lugar? Ay, ya lo vayas, ¿y ahí lo vayas? ¿Qué es el lugar? ¿No puedo ver? ¡No puedo ver! ¡Vamos! 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 ¡En la playa! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Frapp Nept AKA! ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Suscríbete!